¡Suscríbete al canal! 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 ¡La revolución! ¡La revolución! Bueno, gracias, Tech Level, Partizan, ha sido el director Carinol de Especial. Escuchamos Ovela Chao, que es un clásico de lo que llaman en Italia los partillanos, que fueron muy persistentes a la invasión alemana. Cuando llegaron los alemanes, que invadieron a Italia, los nazis, los que rechazaron la situación, y el himno habla de que ya mañana me desperté y encontré a mi invasor, y yo voy a luchar con que se vaya, y si en mi lucha muero, a mí me deben enterrar en montaña, bajo un árbol que dé una linda flor, y de eso claro, que van a dar su vida por la estabilidad del mundo. Y ese es el himno de todas las resistencias y de todas las protestas del mundo. Noviembre de 1994, yo materialicé un sueño que tenía en mi vida en ese momento, que era empresario de la industria industrial, o en ese momento me hice empresario de la industria industrial, porque logré el convento de distribución exclusivo para mi país, Colombia, de una casa editorial de textos escolares española, y la inspiración de historia y emprendimiento que trajo muy claras y resultados. Llegamos a la Feria del Libro de Guadalajara, el evento más importante de Aula Hispana del Libro. Encuentro de esa editorial, tuvimos dos días de reunión, yo viajé con mi padre, y llegamos a un acuerdo de distribución completa. Terminando la reunión, en el mismo recinto ferial, nos encontramos con la persona que más sabía en la Universidad de Colombia de textos escolares, que era el director de compras de una de las más prestigiosas cadenas de libros de libros en Colombia, que se llama Panamericano. Panamericano, no había al parado. ¿Cómo le fue? Y pues, contentos, mi papá y yo no, conseguimos la distribución de I.C.M. y es una editorial. Uy, ¿es todo el carajo? Sí, nada más, ya es una gran editorial. No le sirve, para nada, eso es español, esos tres sonóplicas en Colombia, eso, por aquí. Y el papá se iba a influenciar un poco por ahí, para mí, para mi club, que yo había logrado un objetivo. Después de eso, no se hagan, después se emocionó mi empresa colombiana por la Casa Matriz, y lo dimostra una gran elección. Bueno, y soy una de las empresas editoriales más importantes de Colombia. 2002, febrero. Yo me levanto y digo, ya sé qué hacer de mi vida, quiero emprender. Quiero emprender, y quiero emprender en medicina estética. Eso fue lo que se me ocurrió. Mi mamá vendía equipos de medicina estética. Y yo vi una oportunidad, ahí. Y me levanto y digo, ya sé, ¿todemos ustedes qué hacer de la presenta que soy emocionada? Ya, ya me encontré, encontré mi negocio, ya voy a tener la clínica más grande de medicina estética en Colombia, voy a tener mi carne a rango. Vendo mi carne, llamo mi mamá y me fui un equipo que voy a hacer medicina estética. Cuando le llevo la plata, me encuentro mi mamá llorando. ¡Ay, yo te lo vendo, pero tú no eres médica, tú no sabes de esto! ¿Qué te va a poner bien? Todos mis tías me dicen que estás loca, que tú estás cómoda. ¿Cómo se te ocurre? Y yo, venganos gracias por favor. Ya. Y bueno, para el 2012 ya tenía cinco mil pacientes y le damos dos clínicas en Bogotá de medicina estética alternativa, dermatología y nutrición. Ah, bueno, 2013, febrero, me presentan por primera vez en el martes día. Yo estaba buscando algo. Yo estaba buscando algo. Y a mí me presentaron, señores, nunca se me va a olvidar, con una hojita como las que sacamos acá. Y empiezan a hacerme unas bolitas de guía. Y yo, ¡ah! Dice, bueno, ¿qué es esto? Dos por dos por dos por dos por dos. ¡Dios mío! ¿Qué es esto? Y yo le dije, hoy tengo cinco mil pacientes. Cuando tengas cinco mil personas, ¿cuánto me voy a ganar? Y él me dijo cifuenta mil dólares. Y yo, no, hice millonaria. Y vamos a regresar a los decimos millonarios. Y salva mejor que ganaste para el otro. Y no, mejor, mejor. ¡Uh! Vamos a hacer primero en un mes. ¡No! Y que le encerrará como lo que yo le pedí a Dios. Paso seguido, ya para almorzar con mi hermano. Le saco mi hojita muy orgullosa yo. Y mi hermano se me echa la burlada más espantosa de la vida. Me dijo, Pablo, ¿es en serio? O sea, literal. O sea, literal. ¡Literal! Vas a hablar en serio. O sea, te veré con tu carrito rosado. Y no deja de ser tan ilusa. Yo llego al consultorio y le conecto a mi socia. Y me dijo, odio lo que tú me estás ofreciendo. Nunca voy a hacer eso. Y yo, me importa, me importa. Llego por la noche y le presento, cuando me firmo, y le presento mis mejores prospectos. Era mi amiga la que me dice, ya, esta es. De repente, necesito que en tu casa estén todas, todas. Mi grupo de amigos. Así, todo. Y llego a mi casa a las 10 de la noche, con mi patrocinador en ese momento. Hago la presentación del negocio y se firmaron 5. Sálvame la presentación de una mañana. Me quedo, ¡esto es muy fácil! Por favor, no sé, vamos a ser un millonaria. 5 de la mañana. Le llamo a mis amigas hasta acá llorando. Y dicen, ¡Pau! Todos regresamos las órdenes, te metiste en una staff. Yo no le dije eso, Pau, pero si lo pensaba. Y yo firmé programinación por quién es Pau, por todo. y además salió un brillo especial en ese día, en ese día, que se me decía que había algo. Pero a mí no se me ocurría que me pasara por la mente que fuera a hacer labor marketing, que fuera a hacer parte de un modelo de negocio, y lo que menos me imaginé es que fuera a tener resultado. Yo creía que todo ahí tenía un ser más. También yo te llamaba 100, decía 1000, y te llamaba a alguien decía 100.000. Yo pensaba que era así, que todo tenía un ser más. Pero me firmé, fui consumidor de los productos y fui testimonio de ver con Pau, destino de cómo ella generaba unos ingresos, y ahí sí, yo miré con lupa y eran regales. Mi proceso de entender el mismo marketing tardó nueve meses. Nueve meses de donde yo vim con Pau, ganaba muy buen dinero, como la industria así era real, que lo que decían era cierto, y yo me daré un buen éxito de entenderlo. Un año que a mí, pues vinieron a ver esos resultados, y hoy nuestra vida, nuestra realidad, es esto, no lo vamos a hacer. Bueno, diciembre del 2019. Me llamo Pau, no me es. Y yo ya estaba como que había desistido un poco en la industria, porque el 2019, como yo se va a hacer, hace un año súper reajador. Mi año de crecimiento fue el 2019. Y me llamo Pau, y yo le digo, pero Pau, no veo. Y me dicen, no te preocupes, Cris estaba buscando algo para nosotros. Y yo, sí, lo sabía, pero estaba buscando Cris. Y cuando nos presentan, yo les juro que yo la ni, les salvo a todos sus ojos, por bien mí. Vámonos para los ángeles, vámonos para los ángeles. Yo no tenía que saber que era la empresa. Las mujeres acá me entienden. A mí me tenían que parquitar el corazón, y tenía que arreglarme los ojos a esas personas, porque era el futuro de mi familia. Era el futuro de mi hijo, de mi, de mi hermano que tanto, tanto lo hemos anhelado. O sea, no estábamos jugando. Por eso mis mentores también fueron así, totalmente escogidos. Llegamos a Colombia, en una emoción. O sea, nosotros de verdad, en la sala, ¿tú te acuerdas en el hotel? En la sala del hotel. Nosotros eran, esto es un sueño. O sea, todo lo que soñamos, lo tenemos hoy. Esto es un sueño. Todo. Y vamos a ser que esto es un sueño. Y literalmente yo decía, y yo encuentro que eran dos millones de dólares, tres años ahí en mi pared, que está aquí y mi chavita no saca un millón de dólares. Diez por diez por diez por diez. Ahí está. Y yo, ya no. Entonces, sí, lo sabía, pero sabía que este era cuando vi a las dueñas. Y ya vamos cerrada. Mi primera reunión en mi casa. ¿Nos curaba qué? Y yo, puta, ¿nos curaba qué? ¿Qué, qué? Y yo, puta. ¿Vas o no vas? Muchos no fueron, pero mi mentor en la compañía anterior, mi mentor, a la persona que yo más seguía en la compañía anterior, el número uno de esa empresa, me escribe, me manda un audio y me dice, Paola, yo te quiero mucho, empleate, tú no sirves para esto mucho menos que nada, tú no sabes tener tu página, no sé, tú no eres la primera, quieres ayudar a tu familia, empleate, eso fue la contestación de mis amigos, salva y va a contarle a tus amigos y literalmente no nos escucharon, o sea, la primera vez en mi casa, todos llorando, literal, todos llorando, y pues hoy estamos aquí, estamos aquí. ¡Gracias! 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 algo que estoy seguro que ninguno no observó. A ver, ¿alguien encontró algo de febrero? Fíjense en el muñeco negro, el oso negro, en la persona que está en la oso. Y eso es lo que nos suele pasar muchas veces en la vida, nos concentramos en algo. Y es muy normal, con nuestra formación, con nuestra educación, terminémoslas. Lo tradicional, el modelo de formación, de trabajo, y dejamos pasar las oportunidades. O escuchamos a veces cosas disonantes. Si yo hubiera escuchado al señor que más sabía de la industria editorial de textos escolares en el país, yo no hubiera tenido esa empresa que la tuve por 25 años. Y era la persona que más sabía de textos escolares en el país. Si yo hubiera escuchado a mi familia, yo no hubiera entrado nunca en el network marketing. Hoy, han pasado 10 años que yo lo hiciera en ese proceso, y ninguna persona de mi familia directa, ni siquiera ha escuchado una presentación nuestra del network marketing. No es que no me hayan dicho que no, es que no me han dado la oportunidad ni a un lado. Entonces, hay cosas que sencillamente pasan de lado. A mi familia no lo voy a poner a un lado. Si paso a un lado, es que yo no vea lo que yo vi. Pero él es una realidad diferente de la vida, probablemente, es una realidad. Pero la realidad es que ¿en qué te enfocas? ¿En qué te enfocas? ¿En los que te dicen que no o en los que te dijeron que sí? ¿En qué te enfocas? ¿En tu equipo en el club o en los otros equipos? ¿En qué te enfocas? ¿En tus sueños o en los miedos? ¿En qué te enfocas? Nosotros, para mí es muy fácil enfocarme viendo lo que vamos a lograr. Pero ese ejercicio a mí me encanta porque realmente esa es la respuesta, señores. Next. Next. Y enfocarse en lo que tenemos que enfocarnos. Yo veo a un amigo que dice, ¿Por qué? ¿Por qué 15 personas? Esto está dificilísimo. Y uno me dijo que sí. Y se enfocó en los 14 que le dijeron que no. Y me dijo que sí. ¿En los que ya se fueron del negocio? ¿O en los que estamos acá? ¿En los que están acá hoy conmigo? ¿A quién que se vinieron en busca y están haciendo su mayor esfuerzo? ¿O en los que están allá afuera y no están haciendo nada? ¿En quién te enfocas? ¿En qué te enfocas? ¿En quién te enfocas? Y para mí esto es súper importante. ¿En qué te enfocas? ¿En el mico? Yo sé que hay muchos micos ahí saltándome a un poco. Y uno ahí mirando a las pelotas de todo el mundo. ¿Literal o no? ¿En qué te enfocas? ¿En qué te enfocas? ¿A qué ellos en los que te enfocas te expanden? Hoy mi foco, yo sé que muchos de los que estamos acá, nuestro foco es salir a hacer la revolución. Hacer la revolución más grande que es una raza que existió en Latinoamérica y en el mundo. Acá hay el liderazgo. El liderazgo no hay. Acá lo que sobra es el liderazgo. Ya tenemos el mundo para nosotros. Ese es mi foco. Ese es mi foco. Tu foco es tu equipo. Tu cheque. No es los otros equipos. Eso es lo que debes enfocarte. Enfócate en esas personas que están teniendo resultados, en esos que te acompañan. Así sea uno, enfócate en ellos. Ahora, se ha preguntado por todas las personas que dicen que sí y que otras que no. A veces me dicen la lista. Y aquí lo he entendido. Y eso quiero que regalas. Se nos llama la hora del mundo. ¿Qué significa esto? Miren, cuando a mí me presentaron el negocio, a mí muchas veces me buscaban para presentarme el negocio. Porque soy sociable. En esa época yo era bienestar, yo tenía clínicas. ¿Sabes? Y a mí, literalmente, no entendí. Porque yo no estaba buscando nada. Cuando el día que... Yo soy una persona que entró a esta industria como referida. ¿Vale? Entré como referida. Alguien me refirió a la persona que me invitó a este negocio. Y llegó a mi consultorio. ¿Y qué pasó? Yo estaba lista. Yo estaba en mi hora en punto. Cuando Pau me llamó, a mí muchas veces me llamaban a oficina y otras cosas. Yo estaba en mi hora en punto. Y yo esto lo entendí, señores. Salimos a hacer el negocio, salimos a presentarle a la gente. Y nosotros no sabemos dónde están las manecillas del reloj. Hoy, en la lectura de la libertad, estábamos en Tommy Longs y le decíamos, tenemos que llegar a presentarle a los que nos contamos hace dos años. Porque no sabemos si la manecilla del reloj ya los tiene en la hora en punto. Cuando yo le presento a alguien, no es porque lo necesite, o sea, literalmente, cuando tú estás buscando algo, no sabes quién está buscando algo. Y llegas a dar el punto, uno sale, hace esto, en serio, en grande. Entonces, señores, yo quiero invitarlos a que le contemos a todo el mundo. Y para mí eso se llama Círculo del Palo de Termo. Porque en esta industria, de esos tres años, me he dado cuenta que hay gente que me está en su orden punto. Hoy, aquí me viene a entrar, me acompaña una socia de mi anterior compañía. Jennifer. ¡Tres años después! Círculo del Palo de Termo 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 de Term el punto. Ya él no estaba decidido hacerlo. Marius, todos nosotros, Sebas, estabas en el punto cuando todos nos llamó. Sebas, estábamos en nuestra hora el punto. Entonces quiero dejarles esto en la hora el punto porque a veces no sabemos dónde están las necesidades de lo grande. Y todos nosotros, yo sí seguro que viste que aquí a ti ya nos puedo muchas veces presentar otras cosas y otros no nos tomaron. Y cuando te llegaron estaba sentiéndome el punto. Entonces eso para mí fue el que entender. Y yo literalmente voy a buscar gente que tenga la hora el punto, pero si no estás junto, estoy ahí presente mostrándome ahí, viajando por el punto y haciendo lo que tengo que hacer. Mi reloj vio un poquito más lento y ahora el punto tardó nueve meses sin llegar a estar tarde o creo. Pero llega el momento, llega. Todas las personas nos llegan a ese momento. Pero dicen que en la vida uno tiene tres oportunidades. Uno, que no la ve, no la ve. O sea, tuvo una oportunidad grande para haberle cambiado la vida, pero ni la dio. O sea, ni supo cuando pase la vida. Otra, la ve e igual la deja pasar. El tumor y los miedos. Y hay una tercera, que si no la tomamos, ya no tenemos. O sea, que tenemos que estar atentos a esos momentos. Cuanto podemos realmente tener una oportunidad de cambiar. Lo decía hoy que pasaba sin su papá. Pero no entiendo por qué la gente no quiere esto tan bueno. También es responsabilidad nuestra de transmitir el mensaje de una forma que sea elegible, que sea entendible, que no se sobredimensione, que sea claro. Porque eso es responsabilidad social. Que nosotros lo que hemos recibido, lo que hemos logrado, tenemos ese compromiso con lo que vamos a hacer. O sea, tenemos un compromiso. Esa frase mía, no sé si alguien la dijo, pero yo no la hago. Digo que lo único que está antes es el cambio. Lo único que está antes es el cambio. El cambio tenemos que adaptarlo. Miren, para mí el proceso del network marketing ha sido un reto enorme. Yo no soy una persona asociable en relacionarme, en interactuar. Es un poco asociar entre un mundo donde se socializa, donde tienes que hacer amigos, donde tienes que hablar, donde tienes que interactuar. Ya llevo 10 años mejorando. No, no, no. Bueno, me ha pagado un libro que ni siquiera en tres días. Pero, pero estoy en ese proceso. Son retos. Yo, yo soy 100% análogo. Y ahora trabajo con una empresa digital que es la número uno del mundo. Son retos. Cada cosa que sale, miren, cuando salió el internet, te hablaban de navegar. Mi concepto era un maravilloso. Imagínense cómo era de hablar con yo que navegaba. Yo pensé que en la pantalla iba a salir como algo que navegaba. Es un retos conquismo. Los que uno tiene que afrontar. Hablar al público. Mi trabajo anterior, yo nunca tuve que hablarle a más de tres o cuatro personas. Yo tenía departamentos. Cuando yo me reunía con ellos, tomábamos decisiones. Ellos ejecutaban y yo sencillamente controlaba. Obviamente la responsabilidad era mía. Pero cuando me hablan de venir a dar charlas y todo eso, lo lógico era que me dieran que no. Si no afronto los retos. Hablar con personas, no. Soy asociado y no soy asociado. Vender los productos, ¿qué? Empezando a quien le creía. O sea, si no le ponen lógica a las cosas, como dicen, la lógica es ser enemigo del éxito. Yo no tendría por qué haber entrado en el margen. Porque era totalmente el juez. Lo que pasa es que nosotros tenemos que entender y asumir que hay cambios. Y los cambios, pues, a mí es el que pensamos después que nosotros usamos. Afrontarlo, apagar ese proceso. Conéctate por qué. El por qué debe estar alineado con tu corazón. Yo quiero invitarte a que le pongas el por qué a una noción. A una noción. No es como, voy a ser millonaria, voy a hablar por el mundo. A una noción. ¿Qué tan emocionada estarías? Por ejemplo, ¿y por qué? Yo quiero ser millonaria. Pero literalmente, un gran por qué es poder ayudar a mi familia. Un gran por qué es poder darte todo el hijo. ¿Saben? Pero quiero invitarte a que te conectes con la noción que es cuando tú le pagues ese viaje a tu familia. Es una moción. Cuando tú le pagues ese, eso a tu hijo que tanto anhelas. Es una moción. Y conéctate también con la moción de todo. Cuando yo flaqueo porque soy humana, ¿saben? Y yo digo, pucha, mi hijo no le puede faltar. No puede ser que me toque tu plata para mi ese año. No puede ser que yo te lo diga, porque para mi horrible, el 2019, te encanta tu espalda. O que mi hermanito menor me pague cosas. Nunca, o sea, no lo voy a pedir. Nosotros no vinimos a tu estado, vinimos a tu estado. Entonces, conéctate bien. Es que yo, y cuando alguien me dice, pa'o, pero otra cosa. No, la cosa se construye. Pero literalmente, mi emoción del dolore. Yo esto lo hago, ¿por qué lo hago? O sea, yo no me voy a cuidar. Yo no voy a permitir que cuando estamos viejitos, no tengamos que nos toque definir la calidad de mis hijos. O sea, no. O sea, eso sí no parece que nada. ¡Uh! Que los amigos se te van. Y que nadie, nadie, el cabrón, 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 nadie. Entonces, señores, acá está el vehículo. Pero necesito que te conectes con la emoción. Y acá, considera que decimos, más, dos, cinco segundos ahí, escribe qué te emociona de una emoción positiva y una negativa, por lo cual vas a hacer esto. Escríbelo ahí. El regalo del ejercicio para que ustedes todos se conecten con la emoción de lo que van a vivir con los más millonarios y de la emoción de lo que no, de lo que va a pasar si no hacen esto en serio. Conéntenlo, conéntenlo. Que cuando uno lo conecta, quedan de que uno se vuelve una boca. Una boca. Nosotros sabemos que el mundo no es lo que es. O sea, el mundo es lo que tú ves. Para cada uno de nosotros, el mundo es lo que nosotros vemos. O sea, todos tenemos una percepción totalmente diferente. Entonces, para muchos puede ser muy bueno, para otros no puede ser bueno. Nosotros somos visionarios. Nosotros vemos la riqueza, nosotros vemos la oportunidad. Cuando nos presentaron la riqueza, era un producto que realmente no era un gran producto. Era un smartwatch que no llevaba mayor cosa. Pero lo que había ahí detrás era una oportunidad de ganar la riqueza por el concepto, por la voluntad política de que el mundo es lo que nos llevaba a realizar esa campaña número 1, por ser los residuores de los mejores proyectos de cocino vacío. Ser representantes de las mejores marcas posicionales. Y eso es lo que nosotros hemos concentrado. Esa forma es clara. Esa forma es clara. A veces veía algo que no era fiel. Nosotros, cuando el mundo tenemos una relación de ver la riqueza, donde las demás personas no le identificamos. Yo empecé a vivir en el año. Siempre dije, a mí no me emocionó un caro. Pero siempre dije, a mi hijo me interese un hombre un caro. A ver, me echaron el año. Eso yo lo soñaba. Era mi sueño. Y esto acabó de pasar. Let's go! Rodríguez Gracias. 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 De hecho, a mí me acosocaba, a mí me acosocaba. A mí me acosocaba. A mí me acosocaba. Gracias. A mí me acosocaba. Esos son momentos especiales, y cuatro, cinco y medio, aprovechando que estábamos en Europa. Viajé con mi padre. Viajamos con mi papá, y él fue a Italia, y llevaba tiempo. Bueno, en el 2015 había costumado. Ahí estaba recorriendo uno de los tradicionales pueblos italianos. No sé si le puedes poner algo también, porque él es otro. Él tiene 86 años. Salió de Italia en el 60, con 24 años. Detrás de mi madre. Y hoy es 100% colombiano. Es mucho más que italiano. Su gran amor es su gratitud la tiene con Colombia. Todo lo que la vida le ha dado se le dio a Colombia. Él estaba visitando su pueblo. Él también ha echado mi hijo que si tienes un padre por encima de los 70 años y no lo ves con él, lo ves una vez al año y lo vas a ver tres o cuatro veces. Yo tengo la fortuna de vivir con él en la misma ciudad. Vivimos en Bogotá. Y pues lo veo por lo menos una vez a la semana. Porque estamos siempre pendientes de él. Pero es un momento sueño de negociación y nos permite el modelo de negocios. Compartir con él. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 es nuestra mujer se puede llevámanlo todos, todos los chileas esta, esta, esta esta, esta frase bueno esto estaba en un libro de las quince leyes y disfrutables de de crecimiento de John Maxwell y me fascinó y me fascinó este momento si alguna vez existió un momento para creerse para marcar la diferencia para entrar en algo que merezca la pena es ahora no por ninguna causa necesariamente sino por algo que nos vea el corazón algo que nos vea su vida algo que es su sueño se lo debe a su mismo que es su existencia para que su existencia se hizo para algo diviértase caberondo despídese sueñe con la mano pero sepa que las cosas que merecen la pena raras veces se lo siguen fácilmente a vender buenos a dar bien hermanos a dar bien si quiera darse la vuelta recoger y estar a su vida esos 10 días que están esperando a su mismo que no le da miedo a aprender a intentar líderes que el mundo se oscuro para cambiar con los grandes personas con los grandes personas se lo daría a su mismo es que no le da miedo aNBA aNBA que el mundo se leó aNBA aNBA